Precisamente el día de ayer estuve en una reunión en la Ciudad de México, en el Secretario del Ejecutivo Nacional, y también el día de ayer se publicaron los nuevos criterios y lineamientos para el Fortaseg. En esta ocasión, a Guanajuato, ha sido beneficiario con 17 municipios. Aquí el detalle es que se aumentan a dos municipios, pero con la misma cantidad del año pasado. O sea, va a ser menos recursos para todo el mundo. Va a ser menos recursos para cada municipio. ¿En qué municipios fue eso? En los municipios es Cortazar y Apasolgadán. ¿Se mantiene la misma fórmula de este anterior sistema de que eran más de 100.000 habitantes? Exactamente. ¿Se mantiene eso? La misma fórmula se mantiene. ¿Y con esta disminución? ¿Todos los municipios del corredor industrial están en este fórmulo? Así es. ¿Y con esta disminución, qué municipio es al que se le va a recortar más? Bueno, aquí el detalle es que los municipios que están recibiendo menos dinero, sí se ven afectados precisamente por los dos municipios que hay de más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!